En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, el Hospital de Especialidades Pediátricas entregó un reconocimiento por el desempeño en los campos de investigación, formación de recursos humanos, enseñanza y educación, calidad y por eficacia, productividad y desempeño, además de que se ofreció la Conferencia Magistral Liderazgo en los Profesionales de la Salud, la voz de la enfermera en la Organización Mundial de la Salud. Al ofrecer un mensaje alusivo a este día, la directora del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Concepción Domínguez González, recordó que en México el 6 de enero es de particular importancia ya que desde 1931 se ha celebrado este día. En el año 2020, se busca reconocer la función crucial de estos profesionales en la prestación de cuidados sanitarios y a nivel mundial, destacar que para lograr la cobertura sanitaria universal en 2030, el mundo necesita que el personal de enfermería aumente en 9 millones. Este año se entregará en el Hospital de Especialidades Pediátricas el Premio al Mérito en Enfermería 2019 y se continuará con la capacitación, actualización y fortalecimiento de las habilidades para el liderazgo, anunció el subdirector de enfermería de este hospital, Elías Ruiz Jiménez. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.